Ya estamos, ya. Y se llegó el turno de Marilyn. Alberto, ¿y vamos a tener temporizador o cómo? Ah, es un teléfono. ¿Y vamos a tener cuántos minutos? ¿Cuántos le hicimos en la sexta parte? Creo que tres fueron, o cuatro. ¿Los mismos, tres? No, o sea, uno y medio. ¿Cuatro? Ay, para la vida, es chillón ya. ¿Tres minutos y medio? No. Ajá, tres minutos y medio. Hola, tía. No, no, haga. Tres minutos y medio y entonces voy a amarrar a la... No voy a dar tiempo. Vale, ya está decidido. Tres minutos y medio. Ay, todavía lo más fácil, ya, va, amigo. Vamos a amarrar porque no va a ser que no tenga una patada y nosotros no queremos. Madre mía, no te sentís nerviosa. Nada, verdad. Ya lo hiciste siete veces con esto. Sí, sí, ya pasó siete veces por esta tortura y esta una más no va a hacerle sección. Y esta como que yo la siento un poco más fácil, fíjate. Sí. ¿Por qué ya jodan los pies? Sí, 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 pero siento que eso sí lo va a picar el cuerpo después. Sí, yo después creo que no voy a bañar. No, 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 no. Yo pensé que no había llevado el temporizado. Y traje un cepillo. Allá lo dejaron. Ay, no, pichos ahí en el carcañal, no. También, amen. Madeline está preparada. Pero usted va a poner que no, por favor, ya no nos pasa a grabar y nosotros nos encargamos. Yo creo que hasta la paula va a hacer cosquilla, creo. Yo creo que hasta la paula quieres el cosquilla. Ah, nosotros, un sufritor nos dijo un cepillo eléctrico. Nosotros hemos ido a comprar un cepillo, el más reciente de esta, la primera, la paula. Este es de alta calidad. Con este cepillo se lo garantizo. Compren un cepillo de lavarropa porque no hayamos más para. ¿No? Alberto, ¿y por qué no lo graba? Ah, sí, sí, lo va a grabar allí, este, mi hermana. Sí, porque así salimos, así salimos allí nosotros. Sí, le puede dejar un cepillo ahorita y luego irlo al tiempo. Ah, David, no jodas el tiempo, por ahí lo vamos a poner. No, 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 no. No, 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 no. Lo para grabar. Ah, pues tengo. Ok. Ahí vamos a ir, ahí donde vamos a la cámara. Y nosotros vamos a... Ya vente. ¿Quiere decir abierto, hay un montón? No, ¿cómo hacían? No, no, no. para que juega para que mueren todos siempre es lo mismo no pero ahora únicamente en los pies tortura de las costillas de la séptima parte sólo en los pies como lo pidieron y ahora está aburlada todavía no la vez pasábamos aburrido alberto entonces aburrido alberto y hoy te va a ser usted primero cuáles son sus últimas palabras antes de sufrir a quien va a clamar no le va a pedir ayuda a san perro o a don perro a nadie a usted mismo vamos a mostrar más o menos cómo se va a sentir pa la autoridad la autoridad viene a recibir estos meses si la llana se va a orinar o se va para el baño un saludo yo quiero yo quiero yo quiero tu orina no ha andado tu orina no ha andado peligroso y así es el cuerpo va entonces llego el momento ponete por ahí comenzamos ya tres dos uno ya ya vas yo te reforzaba así aquí voy ganes David Vamos a cepillar la ropa, la llane como que es cepillando ropa. Esperate llane, David muy duro me tiene. No. No tengo, ahí no tengo. Ahí no tengo. Llama a una patada a mí. Acércase más grabar obras allí para que muestre el rostro ahí de Marilyn. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Pero te he visto a ustedes mucho me lastiman los pies! ¡No! ¡Epa! ¡Pero David! ¡Pero David! ¡No! 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 ¡Está saliendo duro de lavar todo! ¡Mira la madre! ¡El hijo acá le pusieron el saco! ¿Y cuánto va? ¡Ay! ¡Unos cincuenta y dos! ¡Unos cincuenta y dos! ¡Aún falta mucho tiempo! ¡Ay! ¡Es el piso o eso rasta! ¡No! ¡Ay! 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 El tiempo se está terminando, faltan como 30 segundos, ah no, 1 minuto 15 segundos falta. No mames güey si lo sabían. No he dicho cuando te adondó así sí. ¿Por dónde me metió el cepillito? No, ahí no es Alberto, miren. Es que está vivo. Y cuando digo David dicen que es Alberto. Aquí nadie va a llorar. Vamos, enséñale el cronómetro. Tres, dos, uno, tiempo. Va. Yo me cansé más yo y después quién va. David. David. No, le fue a mostrar. No, David. No, usted va. Sí, no, usted lo hizo. Ay, sí, no voy. Quedó intacta mal. Entonces ya vieron el sufrimiento de... Bueno, ya vieron el sufrimiento de Maril. Y llegó mi turno. No puede ser. No puede ser. Bueno, llevamos... No nos quedamos... Quedaría muy largo en este video. Ajá, porque llevamos nueve minutos de transmisión. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Entonces... En el otro vamos a ver. Bueno, entonces... Regresamos ahí, ¿verdad? Y llegó el turno mío de sufrir el sufrimiento. Ahí, ¿verdad? Esa tortura en los pies. En esta séptima parte de las cosquillas, va. Espero disfruten Ver ese sufrimiento Regresamos ahí No se pierdan el próximo video